La Secretaría de Marina informa que uno de sus helicópteros se desplomó tras despegar de una plataforma en Lázaro Cárdenas, Michoacán. La CEMAR reporta tres muertos, tres lesionados y dos desaparecidos, quienes ya reciben atención médica. El expresidente Donald Trump arrasa en el supermartes de las primarias en Estados Unidos para definir al candidato republicano que competirá por la Casa Blanca. Ha tomado fuerza el rumor que Marks Verstappen firmaría para el siguiente año como piloto de Mercedes y esto pondría a Fernando Alonso como nuevo compañero de Sergio Checo Pérez y ambos estarían bajo la dirección de Christian Horner. Karim León es criticado tras revelar que usa sustancias ilícitas y deja entrever que no le importa lo que pudieran decir de él. No soy ejemplo a seguir. Nosotros somos músicos y vivimos de lo que hacemos. Nos gusta la música, ni modo. Arriba la música mexicana, arriba la loquera, arriba la borrachera.